Se le conocía como la pelona, la dientuda, la tinica y flaca, la madrina, la niña blanca, la muerte como tal. Es gigantesca y eso te causa temor. Eres insignificante para la vida, eres insignificante para la muerte. La Santa Muerte no es satánica. No, definitivo no. Mitlantlisiwa y Nizóchil, Mexica, Tiagüí, Citlal y Tunatúmestri. Santa Muerte, flores y canto, mexicanos adelante, estrella, sol y luna. Pero el tener el acercamiento con la Santa Muerte se trata de conciencia y de honestidad. Y tener firmeza, constancia, dedicación, esfuerzo, humildad, respeto, fe y oración. Pero la muerte como tal te transporta, te mueve, te motiva, te levanta, te considera, te reconoce y en cierto momento te advierte. Se manifestó y así como se manifestó, se fue y abrí los ojos. Tenía algunas imágenes del Mesías, de la imagen de Jesucristo, de cabeza. Obviamente también en un recipiente con excremento. Un sacerdote católico y fuerte para el trabajo de brujería y cosas fuertes. La muerte no está peleada con la iglesia ni con los sacerdotes. Más bien la iglesia con ella. La iglesia quiere pelear con ella. ¿Y por qué mejor no lo hacen con Satán? ¿Por qué mejor no lo hacen con el demonio? Ah, caray, ahí ya las cosas son distintas, ¿verdad? ¿Todo bien? No, sí, porque estoy tomando conciencia. Ah, yo dije, espérate, ya nos están llegando aquí. Sí, porque empiezo a percibir la manifestación. ¿Tú la escuchas ahora? Escuché brevemente, responde. Yo supliqué, pedí y me quedó tan marcado, amigo, que cuando yo le pedí a la muerte, recibí la respuesta de empapar una imagen de la Santa Muerte con sangre. La muerte es mensajera de algo, no siempre tiene que darnos siempre esa mala noticia. Y en este momento que usted, señora mi niña blanca, mi Santa Muerte, me puede encaminar y me lleve por buen camino. Bendiciones, provecho y abundancia. Oro y miel en sus vidas. Estamos esta noche en el Scary Show con invitado de lujo. Estamos con mi querido Martín George. Sí, ¿y quién es Martín George? Pues nada más y nada menos que máximo líder en el culto y la devoción a la Santa Muerte. Es un placer, es un deleite poder compartir contigo y con toda tu audiencia este tema tan interesante que es el culto y la devoción a la Santa Muerte. Te agradezco y a toda tu gente, bueno, pues bienvenida. Oye Martín, ¿hay que tenerle miedo a la Santa Muerte? Como tal, dentro del culto y la devoción a la Santa Muerte es un sentimiento que se tiene que desplazar. Se tiene que olvidar y no se tiene que compartir con uno mismo ni con todos los demás. Ya. Tomando en cuenta que como personas, obviamente universales, contamos con dos beneficios de energía, vida y muerte. Muerte y vida. Entonces no es necesario tener temor, simplemente ser totalmente transparente, cristalino y saber a qué deidad te vas a recurrir para poder recibir una satisfacción, una consideración o una gran ayuda. ¿De dónde surge este culto a la Santa Muerte? Mira, tu servidor y amigo, he tratado de poder demostrarles a muchas personas, en este caso a ustedes, que hay una pequeña diferencia o se puede compartir en lo que es un culto y uno tomado de la mano lo que es una devoción. El culto como tal es una cultura, una cultura desde que el ser humano tiene vida y a través ya de muchísimos años, y hoy por hoy que estamos hablando del año 2022, entrando el próximo 2023, con esa gran tecnología, ¿por qué tenerle ese temor? ¿Y por qué también juzgar y criticar a la muerte como tal? Si siempre ha estado acompañadas en cada uno de nosotros. Entonces es algo que se le debe de considerar y no tenerle temor. Pero una cosa es la cultura como tal, y hoy también la devoción, donde ya hay algo de interés en la práctica de veladoras, inciensos y todo lo demás. Como cultura te podría decir brevemente algo prehispánico. Eso es parte de la cultura. Aparte, mira, me parece algo muy curioso esto que estás comentando, porque, a ver, ¿qué hace la gente el día de muertos? Porque aparte ya es una pinche mezcolanza entre Halloween, día de muertos, etc. Entonces adorna sus casas con calaveritas, con muertes, ¿qué están haciendo entonces ahí? Hay culturas y hay gente que celebra el día de muertos de una manera mucho más tradicional, mucho más arraigada, arraigada a las tradiciones y respeta, y se va al panteón y prende sus veladoras, ponen sus flores, etc. Pero toda esa gente, toda esa gente que durante el año habla de ¡No, la Santa Muerte! ¡No se metan en eso! ¡Qué miedo! ¿Qué está haciendo el día de muertos? ¿Y qué está haciendo? ¡Está adorando esa presencia! Se está acercando. O sea, mentalmente, emocionalmente, inconscientemente se acerca a la muerte. De hecho, hay gente que son practicantes. Yo he conocido a algunos. Uno en general dice que trabaja con los muertos, pero que no cree en la muerte. Entonces creo que hay una contradicción y no tiene sentido lo que dice. Pero también, ¿sabes qué fue lo que pasó? Que a partir de una película muy importante en nuestra Ciudad de México, de un famoso James Bond, empezaron a surgir los grandes desfiles de Día de Muertos. Y la gente, lo digo con todo respeto, cristiana, católica, judía, evangelistas, mormones, mazones, nos disfrazamos de muerte, porque somos mexicanos y tenemos esa tradición y esa cultura. Y nos acercamos a la muerte como tal. Exacto. Ahora, Martín. ¿Cómo se celebra a la muerte dentro de esta devoción? Primeramente, con honestidad. Yo he tenido, repito, pláticas con muchas personas. De verdad, es también un deleite y un honor poder platicar contigo, con todos ustedes y por los que nos están observando y viendo. Pero el tener el acercamiento con la Santa Muerte se trata de conciencia y de honestidad. Y tener firmeza, constancia, dedicación, esfuerzo, humildad, respeto, fe y oración. Básicamente eso es. Olvidemos de tantos rituales, olvidemos también de tantas cosas físicas o materiales que se le pueden acercar a la imagen. Pero primero es tu conciencia, tu honestidad, tu yo interno. Es la forma correcta de tener un acercamiento con la muerte. Ahora, yo quiero, en un supuesto, yo quiero pertenecer a este círculo. Yo quiero tener fe a la Santa Muerte, quiero pedirle a la Santa Muerte, quiero dedicarle parte de mi vida a la Santa Muerte. ¿Qué se tiene que hacer? Básicamente, es lo que yo te había comentado, estos antecedentes, estas palabras, pero es muy fácil el tener una imagen como tal. Se puede adquirir la imagen, se te puede obsequiar, simplemente la puedes también representar. Una cosa que ya es muy común, porque obviamente ha tenido muchas modificaciones este culto y esta devoción, pero por ahí hay una terminología, una terminología que en el tiempo de, después del virreinato, entrando un poco a lo que es la, lo que es la revolución, estos igual tiempos de poder y sobre situaciones políticas en el país, en lo que eran las ermitas o lo que eran las rancherías, se le conocía como la pelona, la dientuda, la tinica y flaca, la madrina, la niña blanca, la muerte como tal. Entonces, uno de los más importantes que se ha comunicado y que hoy por hoy también se le reconoce a esta gran deidad es la niña blanca. Un clavel blanco te puede representar esa imagen. Porque hay vida y en ese fruto o en esa flor hay muerte. Simplemente repito, es tener la firmeza de que tú te vas a acercar a una deidad totalmente poderosa, transparente y cristalina. ¿Y de dónde surge, Martín, toda esta cuestión de que adorar a la Santa Muerte es peligroso o lo hacen los delincuentes? ¿De dónde surge esto? Que toda esta gente es la que es devota a la Santa Muerte. Es la parte avarillista en algunos casos, aclaro porque tengo muchos amigos que son periodistas, muchas personas que son periodistas, en tu caso, locutores, conductores. Parte mucho es de la prensa. Pero también, aquí lo que influye también demasiado son las religiones. Y las religiones están creadas por el ser humano, por nosotros mismos. Entonces, esas malas influencias llegan a salpicar a todo el culto y la devoción a la Santa Muerte por la gente que no cree en ella. Porque siempre se ha tenido el tabú de que la muerte es maléfica, es mala y es un castigo por tus pecados. Y no es cierto. La muerte no te invita a la dogradición, a que seas una persona que cometa pifias, errores, o estés en la delincuencia. Tu muerte espiritual está en ti misma. Y la mental, por supuesto, también está en ti. Hace que esta mente se convierta en una oscuridad y no te permita poder ver el más allá y tomar este culto y esta devoción con conciencia natural. Ahora, con esto me estás diciendo tú que si yo a partir de cierto tiempo comienzo, comienzo a dedicarle mi vida espiritual a la Santa Muerte, ¿no? ¿No va a ser a través de las culpas como la religión católica, como la religión cristiana, como etcétera? No, eso no es que se convierta en un marco o cierto margen donde te prohíba el poderlo hacer o no hacerlo. No, prohibido, prohibir. O sea, eso para mí es algo fundamental. Es un elemento principal, energético, universal, el cosmos, es tu vida. Pero siento que muchas de las decisiones de los seres humanos es prohibido, prohibir. Porque cuando se prohíben las cosas, más se hacen. Entonces, no hay que te tengas que alejarte, suprimirte, limitarte. Fluye y si una persona natural y si una mejor persona contigo mismo dale una buena vida a tu vida y con eso vas a poder también darle una buena muerte a tu decisión y que al momento de tu partida tus seres queridos te recuerden con cariño por lo que hiciste, no por lo que le distes y que la gente siempre te mantuvo a una raya para tener una creencia. Admite que hay una sola esencia, un solo Dios, llame como se le llame, pero todas estas religiones, cultos y dogmas son respetables. Pero la muerte es una y una y únicamente será una nada más. Es justo lo que te iba a decir que a final de cuentas no tiene que ver si crees en la muerte en lo que tú quieras, ¿no? Como todas tus acciones tienen una consecuencia, no podemos culpar al ser o a la deidad o como quiera llamarle cada quien a quien crea, ¿no? Que ahora eso es un castigo, es una consecuencia de lo que estás haciendo. Correcto, tan claro. Exacto. Entonces, lo que entiendo con lo que me estás diciendo es que al ser creyente de la santa muerte, ella no me va a limitar, ella no me va a limitar, quien me limita es uno mismo. Así es. Entonces, si yo tomo la decisión de criminalizar, de delinquir, de etcétera, no es una razón que yo sea creyente de la santa muerte, es correcto. Correcto. ¿Hay pactos con la santa muerte? Pactos como tales creo que sí existen y existen entre nosotros mismos, ¿sí? Más sin embargo, alguien también subrayó que el tener un pacto forzosamente tendría que ser satánico y no lo es así. Yo puedo hacer un pacto de amistad contigo, yo puedo hacer un pacto de amistad con la gente de la producción, con alguien que esté sintonizando. Vamos a pactar algo porque vamos a ser sinceros. Se trata de una honestidad, pero no quiere decir que tengamos que vivir siempre en la oscuridad y podamos vivir en la oscuridad, pero respetémonos. es la parte también, aléjate, si tú, en tus posibilidades no te permite poder pedir perdón o perdonar a alguien, aléjate, retírate, pero no dañes. Es una forma muy transparente de poder ver las cosas. Les repito, tomar la conciencia de lo que es la vida y de lo que es la muerte. Martín, tengo una duda importante. Claro. La muerte, yo decido hacer un pacto, ¿no? Con la muerte. Y yo decido prometerle, no sé, vamos a poner ejemplos banales, dulces. Correcto. ¿Qué pasa si yo no le pago a la muerte? Y esta pregunta te la hago por todos estos rumores que existen de que si tú no le pagas a la santa muerte alguna promesa, te va de la chingada. Pero a ver, yo ahí me entra una cuestión. Estamos hablando de la muerte. Todos los mortales van a morir. ¿No? Tan natural. Entonces, la muerte me va a llevar antes, lo digo entre comillas, me va a llevar antes porque no le estoy pagando una promesa. Ese es un tabú que ha existido por mucho tiempo y mi consideración esto se rumora y se dice recordemos que antes de poder definir también tener a nuestro lado una imagen que es la muerte como tal, hay un destino que ya está marcado desde el pasado. O sea, aunque le des o dejes de darle, tú tienes un compromiso con una energía. Tienes que procrear, tienes que igual crecer, evolucionar, obviamente naciste y vas a tener que morir. Coloques dulces o no le coloques dulces. Practica tu honestidad en ti mismo y ejércela con todo el mundo. la santa muerte no es satánica. No, definitivo no. Definitivo, es otro punto importante. Vamos a hacer un trabajo con la santa muerte, pero bien, hay cuadros espirituales, los terrestres, los arcángeles, querubines, corte celestial, lo supremo, lo grandioso, como también bajos astrales, satánicos, demonios, pero la muerte es una intercedería intercesora que se presume y se dice, algunas personas lo manifiestan así, que es la que tiene la participación en lo alto y en lo bajo por los seres que hay que llevarlos a conducirse para que tengan un buen descanso, una gloria eterna o para los que tuvieran que recibir un castigo, pero es una mensajera de un servicio de algo que ella únicamente percibe y recibe órdenes, pero es mucho muy diferente hablar de un satán, de un demonio, de un lucifer y de hablar de la muerte, la muerte te conduce a algo celestial a un descanso o inclusive que flotes, que estés cerca de lo tuyo sin pensar que forzosamente tengas que ir al cielo, pero las costumbres, algunas costumbres repito, de religiones te va a castigar y te vas a ir al infierno, nos vamos a ser más realistas y enfocarnos en la realidad de lo que es la muerte como tal, su fuerza, su espiritualidad y hoy por hoy una de las imágenes más representativas en el mundo entero como un culto y una devoción y sobre todo en algunos casos representando también el culto a este México mágico, a este nuestro bello país. ¿Qué significa ser máximo líder de la Santa Muerte? ¡Wow! Esta pregunta de verdad nunca me la había hecho y de verdad te lo agradezco. Es una responsabilidad, es el poder también transmitir y obviamente profundizarlos y tomarlo con todo respeto de decirles en tal como es la muerte, como un mar alrededor de una soleada isla es la vida, pero la muerte canta su canción sin fin de noche y de día. Vivir es madurar para la muerte, la muerte está considerada como una de las preciosas joyas y de las más hermosas que tiene toda la naturaleza. Creo que ese es el compromiso, que entendamos que somos mortales y podemos ser inmortales. ¿Oficias tú? ¿Algún tipo de ceremonia? ¿Algún tipo de ofrenda? Sí, ofrecemos, yo a mi título personal lo hemos manejado ya por muchos tiempos, repito, igual en la Ciudad de México, República Mexicana. Mucha gente está acostumbrada a realizar los famosos y tradicionales rosarios a la Santa Muerte, pero yo tengo una forma muy personal donde... ¿Y el rosario es como el rosario católico? ¿Católico? Sí. Ah, ok, yo. Mucha de la gente lo practica así. Tu servidor le da ciertas diferencias y le llamo ceremonias especiales y espirituales a la Santa Muerte. Ay, perdón, antes de que me continúes quiero hacer una pausa aquí. ¿Hay una relación entonces entre la religión católica y la Santa Muerte están peleadas? Es que en realidad sabes que la muerte no está peleada con la Iglesia ni con los sacerdotes. Más bien la Iglesia con ella, ¿no? La Iglesia quiere pelear con ella. Ahora, si ustedes quieren buscar por Internet en Google y buscar la imagen que se encuentra en el Vaticano a los pies de San Pedro aparecerá una imagen de la muerte tal y como la estamos viendo hoy por hoy en nuestro culto y en esa devoción. Aparece como tal con guadaña igual, cubierta con una túnica. Entonces, y eso es algo que yo no lo inventé, algo que yo tampoco la formé ni la creé en estas obras. De verdad, que son una delicia también reconocer la gran cultura que tiene esta Iglesia. Pero hay, en los días de Semana Santa está la hermandad del Santo Entierro y aparece una imagen que se le conoce como la canina. Bella, pero bella por todos los lados que podamos observarlos. Por cultura, por historia y aparece sentada en un mundo, ¿sí? Con un dragón del lado izquierdo de ella y en el hocico del dragón una manzana porque eso es el pecado. Pero ella está triste. Este esqueleto, esta muerte está sentada en el mundo porque tuvo que venir por el Hijo de Dios. Vamos a entender la muerte con naturalidad, no por religión. Repito, y con todo respeto porque insisto, conozco amigos que son sacerdotes, perdón, sacerdotes, babalaos, tatangisis, tatangangas, santeros, sacerdotes católicos. Pero yo quisiera ser un poco más transparente y tomar las cosas con conciencia. La muerte es única y no tenemos por qué señalarla. Subrayo, la muerte no tiene problemas con ninguna iglesia ni con ninguna creencia. Creo que ellos tienen problemas o quieren tenerlos o lo ven de esa manera con lo que es este culto y esta devoción. Oye, quiero saber un poco entonces de lo que me decías de tu oficio, ¿podemos llamar que es un oficio? ¿Qué es? Yo le quisiera yo llamar por la trayectoria y por todo ello y porque me lo ha permitido mucha gente es el poder tener una acción, un trabajo como tal espiritual, ético y profesional porque es un compromiso hablar de este culto. No es hablar de encender una veladora y hacer una famosa amarre y de tener a tu pareja. No estamos hablando, primeramente vamos a hablar de la cultura de la muerte como tal y empecemos después a poder tomar y considerar la devoción con inciensos, ofrendas, pero el culto es generoso, está en todas las bellas artes, en la pintura, en la música. Creo que el día 15 de mayo en la ahí por Chiapas está San Pascual Bailón y aparece la carreta de la muerte y los ángeles tocan igual las trompetas para que existe la parte de la evolución y cierre el cielo. La muerte es una clásica en todos sentidos. ¿Cómo es una ceremonia guiada por Martín George? Básicamente en el poder de la oración y el acercamiento de muchas gentes que también les agradezco y muchos de ellos están sintonizando ello podrán comentarlo si gustan también por las redes sociales ver cómo practicamos esto y con el poder también de la oración. La oración es fundamental. Obviamente por ser un país lleno de esas bondades espirituales hay un gran acojamiento de yo mido por parte de la iglesia católica. Existen los padres nuestros, pueden existir los aves marías, pero básicamente que tus oraciones para que tengan sentido y puedas también recibir una generosidad por parte de esta devoción tienen que ser mentales, verbales y sentimentales. Si no, no hay oración, claro. No tengo nada más que poder pronunciar y decirla por decirlo o porque me la sé. No, ¿sabes a dónde la vas a dirigir? ¿Sabes a quién se la vas a entregar? ¿Sabes de qué manera se la vas a conducir? Y no es simplemente estar en una iglesia y fieles a la recomendación de salvador y muchos repitiendo una oración. Es respetable, pero vamos a sentirla. Eso es lo que provoca o trato yo de provocar con la gente que nos reunimos en los altares. A final de cuentas eres un guía, un guía para toda esa gente que quiera acercarse a este ser. Así es. ¿Hay fanatismo? También lo hay. ¿Es peligroso o igual de peligroso que el fanatismo católico, que el fanatismo, etcétera? Creo que es igual. Igual el fanatismo porque hay gente que también no puede tener tranquilidad, porque me vayan los castigos, me va a pasar el otro, los mitos, y empezamos a caer en un fanatismo o caer en una sugestión. Y si hay sugestión, y hay también gente que es fanática, ya no hay fe, ya no hay oración, ya no hay un culto, ya no hay una devoción, algo que está trastornando tu ser interno. Y esto es la parte espiritual. Sí los hay. Recibí un mensaje hace poco tiempo de una persona que nos ve del público diciendo que ella no es creyente de la Santa Muerte ni de esta cuestión, es una persona muy católica de hecho, que aparte me sorprende, bueno, ahorita vamos a ese tema, que hay muchos católicos que son fieles a la Santa Muerte, ahí se comprueba lo que tú me dices. La religión católica no lo permite, pero la Santa Muerte sí permite que tú creas en lo que te da la gana es esa libertad. Libre o del río. Exactamente. Entonces esta persona me escribió a Teatro del Terror diciendo que alguien había regalado una figura de la Santa Muerte. Correcto. ¿Qué tendría que hacer con esa figura de la Santa Muerte? Bueno, a final de cuentas si no creen ella, pues podría tirarla, pero dentro, dentro de la creencia ¿qué se tendría que hacer con una figura que alguien me da o que aparece en mi casa, que me la dejaron? ¿Qué tengo que hacer con una figura de la Santa Muerte? Primeramente, darle importancia a lo que se está recibiendo. Es una imagen que es poderosa. Sin embargo, si mi creencia, mi dogma o mi estatus, repito, religioso, me lo impide, poderla ceder, ser una estafeta y dedicarla a un lugar donde sí le van a dar una buena, pues una buena, recibirla bien y darle un buen trato espiritual. Si no lo acepto, si yo no soy de esa creencia, permite ser una estafeta y poderlo obsequiar. Gente del público o gente que nos está observando o gente que también requiera de una necesidad, porque ahí hay cierto también reconocimiento, por supuesto, a todos los ángeles, querubines, serafines, a todas las santidades, pero hay gente que hoy presume al bien decir, sin lastimar y sin ofender a nadie, que los resultados espirituales en base a una consideración por lo que se llegara a pedir salud, dinero y amor, llega con prontitud. Entonces, simplemente respetarla. Ahora, yo por lo que tengo entendido y lo practico y lo recomiendo a muchas personas, ninguna imagen, ni católica, ni hebrea, ni musulmana, cristiana no las hay, ninguna se debe de llevar a la basura. Ninguna. Pues por respeto inicialmente. Inicialmente por respeto. Consérvala, puedes, si no, obsequiala, pero definitivamente tirarlas a la basura, tira eso porque es de Satanás. No, respeto. Y tirarlas sería lo de melos, porque hay gente que las quema, que las entierra, que en el panteón, que en el no sé qué, está muy cabrón eso. Sí, o aún más, o poderla, pues sí, básicamente es salpicar, empapar una imagen de la Santa Muerte con sangre de alguna persona. eso no existe. En el culto de la Santa Muerte no lo hay. Hay que también definir, dejar muy claro que es santería, que es la regla de Oshá, que es palo mayombe, que son los doas, que son los de parte del vudú, que es la magia, que es el hechicido, los hechizos, pero la Santa Muerte no requiere de ese tipo de acciones ni de rituales. o sea, un brujo, ¿no? Alguien que hace algún tipo de brujería o de magia, ¿puede utilizar a la Santa Muerte para realizar cierto trabajo o no? Pudiéramos más que nada utilizarla, no. Yo quiero más que nada considerar la petición que uno requiere. Yo soy una de las personas que soy ajeno a ese comentario. Yo trabajo con la Santa Muerte. No, yo no. Yo solicito ayuda. que pueda ser con brevedad y que la gente que lo requiere, bueno, se le dé ese beneficio lo más rápido posible. Pero el trabajar, pues no es, no es en general, no es una empresa. Es una acción de esencia, de espiritualidad, de ayuda, de poder entender al mundo entero como tal. Pero también hay que utilizar ciertas terminologías para que no se malinterprete. ¿Sí? Porque también puede ser una persona, no precisamente que sea bruja, pero sí pedirle alguna ayuda y se te da. Exacto. Vamos, si yo, brujo, supongamos, tengo que hacer algún trabajo, me dedico a hacer, pues a trabajar con energías a lo mejor un poquito más pesadas, ¿no? Correcto, sí. Supongamos. Yo tengo que hacer un trabajo que se me solicitó. Yo, brujo, puedo pedirle a la Santa Muerte que me ayude con ese trabajo. Claro. Y no hay ningún tipo de repercusión de acuerdo como fue, repito, tu acción, tu pensar y tu práctica y tu experiencia espiritual. Siendo como brujo debes saber que tienes que ser muy delicado, muy atento y muy reservado en tus comentarios. Mucha gente lo practica o lo ejerce y es muy respetable cuando se mantienen en absoluto secreto en sus rituales. Eso es válido, pero sobre todo que en tus manos como un practicante de brujería sepas qué vas a pedir, cómo lo vas a pedir y algo básico que tampoco se convierte en un capricho. Tiene que ser una ayuda, no un capricho. Caprichos, los suébelos tú. Es más fácil que los suébelos tú a que los pueda también resolver una imagen espiritual como la muerte. Ahí es donde sabes que, perdón que te interrumpa también los famosos amarros. Perdón por el guay a la gente, sobre todo a fuerzas, por no decir otra palabra, quiero a la persona amada a mis pies. Permíteme, espérate, ¿es para ti? ¿Te la has ganado? ¿Tú te has ganado la atención y el cariño de la persona o simplemente es por tus calcetines tenerlo así? Y si en todos los casos así lo quieres, te va a costar. Los caprichos no son milagros, los caprichos no son favores, considerados como tal y si lo quieres así, te va a costar. Martín, ¿cómo es un lugar donde se venera a la Santa Muerte? hay templos, hay altares, ¿cómo es un lugar donde yo puedo, o sea, a lo mejor puedo tener mi altar en mi casa con la figura de la Santa Muerte y etcétera, pero si yo quisiera ir a algún lugar donde tú, por ejemplo, donde oficias tú, ¿hay templos, hay altares? ¿Qué hay? Por lo regular en su mayoría un 80-90% en la zona de la República Mexicana de este nuestro país por lo regular son altares, pero gente que ha tenido también la capacidad, el tiempo, la buena fe de irlos construyendo, de irlos modificando o en cierto momento convertirlos en un templo, en un oratorio, en lugares donde se puede esparcir esta comunicación y buscar un fin a común, ¿sí? alguna ayuda y sobre todo bien importante ser felices, ¿sí? Pero hay gente que tiene la capacidad, repito, económica, tiene los terrenos, tiene el espacio, lleva bancas, hay un lugar muy especial, de verdad, y ojalá al tiempo lo puedan ustedes también observar en Santana Chapitiro, se le conoce como la Casa de la Santa Muerte. ¿Santana Chapitiro? Sí, está en Michoacán. Ah, Michoacán. Es muy importante ese lugar y es una casa de gran tamaño y es muy generosa y hay miles de imágenes, de hecho, hay una construcción a un lado de esta casa que en realidad es una capilla como tal, hay un atrio, hay un altar, hay bancas y la gente llega a orar, es una de las importantes, sin embargo, hay una que hace, de verdad, motiva a muchas personas en nuestro país y mucho del extranjero en Tepatepec, Hidalgo. En Tepatepec, Hidalgo, hay una imagen que se le conoce como San Bernardo, pero por su apariencia calavérica, ¿sí? Mucho se le ha considerado como la muerte, o sea, y tu servidor amigo, estuvimos haciendo, realizando casi promedio de 18, 19 años, peregrinaciones en ese lugar y es una imagen, hoy se encuentran cerradas estas puertas, claro, pero esta imagen se presume y lo que hemos hecho igual, lectura y hemos tenido contacto con gente de verdad muy profesional, un saludo a Katia Perdigón que es una antropóloga, a unas buenas personas también, maestros del papel y de la tinta como José Gil Olmos que es un buen escritor y hemos hecho trabajos de verdad, de cultura de la muerte y en Tepatepec esta imagen fue, llegó de la península ibérica, de Europa y hoy se le reconoce como tal, una imagen como San Bernardo pero muy reconocida en el mundo como la Santa Muerte, entonces, hablemos de cultura, antes de que hablemos de magia, brujería, hechizos, llamarles, vamos a hablar de la muerte como tal, la Catrina que antes de ser la Catrina se le conocía como la calavera, el maestro Posadas, maestro Posadas exactamente toda la gente tiene Catrinas por todos lados y México reconoce a nuestro país por la Catrina después el maestro Diego Rivera la colocó y la bautizó como la Catrina entonces, México es tradicional y es conocido en el mundo entero por nuestra Catrina y por nuestra creencia o acercamiento a la muerte no la comemos en amaranto, en chocolate, la disfrutamos, pan de muertos, un colorido, estas fechas son de verdad de mucha cultura y muy tradicional y hermosas de verdad. Leía yo en algún lado que si yo quiero ser devoto de la Santa Muerte tenía que tener una figura comprada, una figura robada y una regalada. Ok. ¿Es cierto esto? Obsequiada creo que sí porque voy a transmitir en ti esa devoción y probablemente la ayuda que tú requieres en ese momento es en esta trilogía como lo dices obsequiada, robada. Es el que tú recibas una ayuda pero nunca te vas a poder robar la tranquilidad y la ayuda de los demás ni tampoco que te roben la tuya por eso yo descarto la robada. La comprada sí y la que se obsequia también. Compro, entrego y doy. Toda la vida tiene un costo pero robar tu inquietud pues no. Robar porque puedes afectar a la persona que era dueña de esa imagen o al comerciante y nadie quiere que te roben a ti tu tranquilidad. Respetemos. Hay algo que existe que se llama pacto mortuorio ¿no? Con ella o incluso creo que alguna gente le dice pacto sangriento o pacto de sangre o algo así. ¿Qué es eso, Martín? A lo que nos estamos refiriendo el poder de colocar a las imágenes sangre humana en hacer sacrificios humanos y eso en realidad no nos va a llevar a ningún lado o sea, no porque por una simple y sencilla razón la muerte es el peso que nos ata la tierra pero cuando el peso y estas plantas de nuestros pies se desprende de la tierra lo que muere es la materia pero lo que vive es el espíritu entonces a mí de nada me serviría el poder hacer este tipo de pactos al final de cuentas aprende a vivir y voy a aprender a morir déjame morir también no tanto en paz pero sí disfrutar de otro plano espiritual pero tener ese tipo de compromisos mejor yo los invitaría o yo me gustaría poder platicar con ese tipo de personas y por qué mejor no lo hacen con Satán por qué mejor no lo hacen con el demonio ah caray ahí ya esas cosas son distintas ¿verdad? ahí no es un juego en ningún lado es un juego pero tengan cuidado practiquen bien su fe practiquen bien su devoción practiquen bien el esoterismo el misticismo practiquen inclusive si gusta el movimiento y el manejo de la magia de una huija pero sean responsables y respeten y sepan cómo trabajarla y cómo activar las cosas si yo hago un pacto de este tipo ¿qué pasa? o sea ¿qué responsabilidad adquiero? ¿o qué consecuencia podría adquirir si yo tomé la decisión de hacer este pacto mortuorio o este pacto sanguíneo? es abrir una puerta a un portal oscuro que al momento de que tú sigas girando y tu vida siga trascendiendo y siga avanzando siempre va a estar oscura y tu vida siempre va a estar en oscuridad pero en esta oscuridad te puedes tropezar en esta oscuridad te puedes caer en esta oscuridad tú provocaste que se retirara de ti la vida no nadie más aquí hay oscuridades aquí hay energía es que se nos llevó la muerte tú decidiste practicar tú decidiste decidir tú decidiste avanzar entonces esas son las consecuencias espera cuáles puedan ser y sobre todo que tengas conciencia por una simple sencilla razón tu familia también está de por medio y tú como máximo líder te prestas este o sea te prestas este tipo de cosas o tú al contrario le ayudas a la gente a que tome una mejor decisión a lo que voy es tú como líder ¿no? de la santa muerte ¿has presenciado este tipo de pactos? ¿has guiado algún tipo de pacto así? o sea está dentro de tus vamos a llamarle responsabilidad no me gusta llamarlo tanto responsabilidad porque es algo más espiritual yo lo sé ¿no? claro pero sería una una función de un líder el poderle decirles cuáles son las consecuencias si me presto para ello decirles que es lo que puede suceder si me presto para ello pero sobre todo buscar una salida por una puerta que sea verdad no por una puerta falsa ¿por qué? porque tenemos antecedente es ahí donde yo te comento o sea el tener esta responsabilidad es el poder darle transparencia al deseo que ellos desean tener con una imagen pero también decirles cuáles son las consecuencias pero por obvias razones sabemos que tenemos práctica en la parte mística esotérica la magia el brujerío el vudú es tu cuidado te puede afectar lo quieres hacer adelante realízalo y pactalo y si yo tomo la decisión después de recibir tus advertencias ¿tú me ayudas? claro que sí ¿y qué tendríamos que hacer? actitud sacúdete ¿y el procedimiento para hacer un pacto de estos? ya por el lado si se puede tocar si no pues no, no, no pero el procedimiento ¿cuál te refieres? ¿oscuro o blanco? oscuro el procedimiento como tal te puede aconsejar te puede decir la forma como poderlo practicar pero repito mi ética es advertirte que es lo bueno y que es lo malo muchos también sabes que se comenta y se dice es una modalidad hay magia blanca magia brujería negra la brujería verde si la etiqueta la etiqueta es energía exacto pero repito para tu servidor nada más hay dos blanco y negro e inclusive puedo yo considerarlo de esta manera no descartarlo pero hacia un lado también la brujería roja no, no, no tú tienes una dualidad eres blanco y eres negro eres negro y eres blanco todos por esa dualidad podrá yo decirte esto es así así y así y así porque tenemos conocimiento de causa y a poderlo realizar y habría muchas formas hablaríamos ya de rituales o de prácticas espirituales energéticas en una tumba con un cadáver pero ya estamos hablando de que de un cadáver después de muerte lo que sirve es la parte del cuerpo no la muerte como tal es a lo que yo voy la muerte no es un esqueleto la muerte no es un cadáver eso son partes del cuerpo de una persona que falleció la muerte es natural espiritual flota transporta energía y nos lleva a un lugar y un sitio por una orden divina o un destino como tal pero la muerte en general como un cráneo como lo es no porque todos tenemos un cráneo todos tenemos igual un esqueleto pero a donde nos condució todo esto la muerte la muerte se lleva el espíritu o lo transporta lo transporta y la muerte de alguna manera transporta ese cuerpo para que tenga que terminar en huesos pero la muerte como tal te transporta te mueve te motiva te levanta te considera te reconoce y en cierto momento te advierte ciertas sensaciones no pases por ese lugar retírate y el día de hoy dan 5 o 10 pasos a la siguiente calle da vuelta y ahora ingresa a tu casa por este lado hay advertencias es ahí donde tenés señalamientos de caminos las apariciones en las carreteras ese tipo de manifestaciones y una vez que alguien muere el espíritu viaja con la muerte a donde que pasa hay cuadros espirituales presumiblemente hay hay que tomar un poco también de la parte física es que todos ascienden y cuando mueren van al cielo no es un proceso espiritual y si tú quieres también de de energía y de la parte de que polvo eres y polvo te convertirás porque al momento de que tu cuerpo después de esta muerte se convierte en un cadáver y el elemento aire toca este cuerpo te va a hacer volar pero no precisamente quiere decir que los ángeles estén en el cielo están en ti están en tu familia Dios está a un lado tuyo no lo busques en el cielo pero son parte de las creencias de una religión Dios está presente aquí con nosotros en tu vida en tu ser en la expresión de los ojos de tu mamá de tu pareja lo mismo que ellos pueden ver en ti no lo busquemos en el cielo Dios nunca nos ha pedido nunca nos ha dicho vaya y búsquenme esos lugares oscuros fríos para poderme considerar y para alabarme no sean felices viven ustedes piensen ustedes y van a pensar en mí y me van a hacer mucho más feliz a mí también ese es un Dios es la forma como también muchos de los espirituales pensamos no todos tenemos que tener una regla y una línea obviamente católica es que Dios no 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 Dios está aquí Dios me permite poder ver al sacerdote de la basílica de la catedral de un templo ver al mormón ver al deportista ver el tocar a mí mismo ese es un Dios y por obvias razones si existe el Dios existe el alfa y existe el omega existe la vida y existe la muerte punto puedo creer en la santa muerte pero no creer en Dios hay gente que lo toma así pero yo les les puedo tal vez hacer nota de que hay alguien que hizo todo lo divino llámale Dios o no le llames Dios pero para tener vida fue creado por una esencia y esa esencia si te permitió poder tener una vida y que hoy por hoy también te permite tener vida en tu cama y morir por las noches porque es lo que también puede ser lo más semejante a la muerte dormir con ella el sueño el dormir es hermana de que de la vida entonces un Dios es un Dios verdadero entonces pues Señor le agradezco porque me permite poder tener vida y de este momento que usted señora mi niña blanca mi santa muerte me puede encaminar y me lleve por buen camino bendiciones provecho y abundancia oro y miel en sus vidas bendiciones esa es una oración clara como te iniciaste en esta cuestión de la santa muerte por mi abuela de griso por mi abuela yo mi abuela materna con ella viví de hecho viví en casa con mamá con papá y yo aprendí demasiado de ella demasiado posteriormente repito tuve que hacer una vida tan natural como cualquier niño la primaria secundaria preparatoria y hasta el tiempo que de hecho estuve también trabajando en unas empresas y el reempunte fue en el año de 1999 casi inicios del 2000 donde ya yo comencé a practicarlo de una manera llamémosle de esta manera pública en altares recorriendo repito varias ciudades del país y algunas costas pero como herencia es una herencia de mi abuela materna este culto y esta devoción y te hablo promedio ya casi de unos 35 o 37 años en este culto a su madre es un chorro de tiempo y hay alguna ceremonia o algún procedimiento para nombrarte a ti líder del culto o el mismo pueblo fue fue pues a través de la boca en boca a través de cómo fue que te nombraron o te o te quién te nombró primeramente por la se repito por mi abuela por ser una sacerdotisa al momento de su fallecimiento entregue me presenta y me da todos los dones ok los adopto de momento fue algo distinto en mi persona en mi actuar porque no lo no lo tomas propio o sea es algo extraño pero las cosas empiezan a caer por su propio peso o sea yo que yo recuerde yo nunca me ofrecí de un inicio el poder hacer una oración el poder practicar algún ritual a la santa muerte me llegó y me hablaron o sea eso fue repito la forma como yo lo recibí fue por herencia de mi abuela materna y posteriormente en breve tiempo pues hicieron el gusto y de verdad estoy totalmente complacido y con mucho agradecimiento a todo el pueblo del culto y la devoción a la santa muerte posteriormente el instituto nacional de topología y el virreinato del país me presentaron una cédula como ser el primero y máximo líder espiritual del culto y la devoción a la santa muerte en este país país méxico ¿hace cuánto fue eso? ese reconocimiento creo que ya tiene como unos 14 años ¿sabes cuántos ahijados o ahijadas tienes? como culto y devoción no hay un termómetro no tengo un metro no tengo una escala como para poderlos enumerar ¿y qué conlleva ser padrino? o sea porque bueno sabemos que eres el líder sabemos que eres un guía pero que seas padrino o sea no eres padrino de toda la gente que se acerca a tus ceremonias ¿o sí? ¿cómo es que te nombran padrino? bueno es que esto es un nombre sobrenombre si quieres tú llevarlo así a toda la gente que está iniciada en la regla de Dioscha que son los santeros son los padrinos son los babalados que son los papás adivinadores que te van a ayudar y darte fuerza en un futuro pero como de alguna manera se relaciona que no es lo mismo aclaro no es lo mismo la regla de Dioscha no es lo mismo palo mayombe no es lo mismo tampoco la brujería o hechizos pero se se le ha dado un calificativo de madrina o de padrino a los gentes que tienen repito coronado santo y en este caso algunos ¿sí? como devotos de la santa muerte entonces fue cuando ya te van subrayando y te van reconociendo oiga padrino ¿cómo está? Martín te ayuda necesitamos esto me puede resolver puede recibir alguna llamada mía y es conforme la gente bueno te va adoptando no te va dando ese cariño y esas muestras de verdad de mucha naturalidad y de mucho agradecimiento de mi parte a cada uno de ellos eres brujo también hay práctica de brujería hay práctica de brujería y también viene de tu abuela y también viene de tu abuela exacto precisamente por ello mismo son de los dones que me comentabas exactamente ¿cuáles son tus dones Martín? es la evidencia y también la parte auditiva de hecho te voy a comentar algo porque a título fue personal fue una experiencia personal yo estuve muy muy grave por este bicho el COVID grave tenía ya sentenciada ya esta vida ya que se desplazara y estaba muy cerca de mí este desplazamiento espiritual y de materia y he perdido ciertas que te diría facultades quedas con ciertas secuelas y sin embargo sabes que por las temperaturas y por la parte de me dijo el doctor de la oxigenación las temperaturas altas fue dañada demasiado la vista tengo vista cansada pero créeme que las partes físicas o sea me refiero espirituales las conservo la parte de la evidencia la interpretación de la lectura de unas cartas que inclusive luego en ocasiones no me hace falta las cartas el escuchar el ver y el pronunciar es algo que es básico para un brujo y el poder que tengas del poder expresar y transmitir lo que tú quieres para que la gente tenga conformidad no se dejen sugestionar por favor no se dejen engañar no dejen que ustedes puedan caer en un cuadro de terror o de miedo un practicante de magia y de brujería les va a decir la verdad absoluta ¿utilizas a la santa muerte para hacer estos trabajos de llamémosle brujería? es distinta la brujería el culto y la devoción más sin embargo si hay tipos de veladoras hay tipos de velaciones para poder solicitar y el favor solicitado pero igual insisto la práctica de la magia del esoterismo la brujería vudú alta magia satanismo umbanda camblón varias de las ciencias ocultas son muy distintas al culto y la devoción a la santa muerte y en tu caso vamos a preguntar ¿qué tipo de brujo eres? creo que tengo la dualidad tenemos que no podemos es como un médico te tengo que diagnosticar checarte consultarte decirte cuál es la parte pasiva si hay una inquietud si hay algo que tengas que darle prioridad a tu vida tus cambios tus transformaciones y simplemente o sencillamente también decirte estás actuando mal o hay un mal en tu persona tenemos que utilizar la práctica de las dos la dualidad como cualquier persona ¿trabajas con seres oscuros? cuando se presenta el caso ya hay que despojarlos ya hay que alejarlos de la vida de una persona tenemos que hacerlo con gusto y invitarlos que tomen otro camino ¿podrás compartirnos alguna experiencia? obviamente sin nombres y sin nada bueno mira ha existido gente que ha tenido problemas obviamente de envidia casual son casuales ya son muy conocidos donde gente por arrebatos oye yo tengo ese problema eso es cierto y sobre todo también sabes por cuál por las partes económicas de la herencia se destruyen las personas entonces yo he sido testigo de dos casos donde una familia sobre todo fue una señorita que le querían hacerle un daño como tal para que tuviera un deceso y arrebatarle sus propiedades y estuvo un pacto satánico y una de las manifestaciones como tales es que al momento de nosotros presentarnos con ella fue algo impactante porque se levantó y automáticamente se pegó en la pared inmóvil inquieta o sea esos son casos de verdad que son fuertes pero obviamente alguien pudiera escucharlos en este momento y decir que es algo irónico y que es una mentira pero la parte de la envidia que provoca algunas personas por tener poder la riqueza y la envidia produce cosas que de verdad es muy difícil poder de ver de explicar y de poderlas también apreciar casos otro caso parecido donde y es poder no dañar yo no quiero dañar la imagen de nadie pero yo conocí el caso de un sacerdote donde tenía algunas imágenes del Mesías de la imagen de Jesucristo de cabeza obviamente también en un recipiente con excremento un sacerdote católico y fuerte para el trabajo de brujería y cosas fuertes oscuras y de maltrato y de daños entonces hay cosas que no ¿cuál era el objetivo de destruir a su propia familia? a su propia familia de hecho fue tanto la ambición y el beneficio entre paréntesis que él logró que de tanto poderío él también perdió conciencia de tanto poder y se enloqueció y lo atropellaron entonces digo hay que tener cuidado también el abrir un portal el hacer una limpia el encender una veladora tengamos precaución y de verdad consulten a los profesionales porque este señor aún teniendo conocimiento y poder causó su propio final oye Martín tú convives con con autoridades de alguna otra religión es decir sacerdote no sé afortunadamente sí conozco sacerdotes un saludo para nuestro sacerdote Jorge Mijangos es un sacerdote también un reconocido un gran amigo él es creyente de la Santa Muerte no pero tenemos es lo que digo es que fíjate que es algo que es curioso el pueblo la comunidad son la gente que tienen estos arrebatos y las personas que tienen ya un lugar y un sitio por supuesto de la calidad de este personaje de iglesia de este sacerdote nos entendemos y platicamos de una manera muy anena y muy transparente pero el pueblo es el que se quiere pelear por estos temas entonces si me permite poder conocer chamanes conocer gente igual cristiana católica y charlamos y platicamos de la mejor manera muy bien pero en teoría si yo ejerzo el catolicismo no podría yo ser devoto a la Santa Muerte puedes en cierto momento puedes porque hay un libro del río nadie te impide repito prohibido prohibir pero de acuerdo a su costumbre ya su iglesia ya no te lo ya no ya no lo puede ejercer por eso soy bien claro en ese sentido que tengan muchos cuidados de las personas que utilizan un ornamento unas vestimentas y estén oficiando misas a la Santa Muerte sin serlos porque la iglesia católica nunca lo va a autorizar nunca lo verá bien pero hay gente que bueno lo utiliza y bueno ejerce un evangelio y una eucaristía y hablando de la muerte y en ocasiones ni de la muerte hablan hay casos de líderes charlatanes que que han hecho gran daño con usando a la Santa Muerte tú conoces pues creo que sí sí hay algunos que sí el engañar a la gente desde ahí ya estamos partiendo partiendo de de que es una mala señal no hay sacerdotes nadie te puede dar una comunión una hostia en representación del gran mesías del gran maestro del señor divino causa primera de todo de todos los santos y tener enfrente una imagen de la Santa Muerte eso es totalmente falso no hay sacerdotes la Santa Muerte puede atacar a alguien bueno no atacar no o sea puede enfrentarse a alguien por petición de otra para ayuda sí para ayuda sí para liquidar no regreso a lo mismo acabas de decir algo bien importante para liquidar no para liquidar no es algo que creo que los practicantes que nos estén escuchando hoy vean este programa sabemos que para poder haber tendré más existen herramientas para ser totalmente letales y no precisamente tiene que ser la muerte porque yo causarle la muerte a una persona que tuve problemas desde la infancia en cierto momento sabes que no me provoca nada no me causa ninguna sensación el verlo muerto es el terminar un ciclo y terminar con él no si hablamos de venganza no yo quiero ver en vida que sufras que te estremezcas que te estés muriendo en vida entonces la muerte no es como para poder causar problemas o un castigo yo quiero que en vida sientas profundamente y te arrepientas de todo lo malo que has hecho el no tener tal vez dolores bueno es que hay muchas causas pueden ser síntomas vómito diarrea pérdida de cabello dolores de dientes perder conciencia se extravían las cosas no sabes de ti sales y ya no hay regreso ¿cómo mantienes tu altar? ¿qué tiene tu altar? los elementos fuego, aire, agua y tierra no se pueden perder su limpieza agua la agua tiene que estar siempre transparente cristalina que no esté turba que no esté sucia que no exista pesadez un aroma ¿sí? porque al final de cuentas algo que es importante y que probablemente tú me puedas dar la razón aquí en tu estudio en este foro utilizas el incienso por supuesto es el ambientar tu espacio y sobre todo que si tú quisieras hacer alguna petición al momento de encender tu pajuela de incienso el humo por naturaleza física se desplaza sube se eleva y se extiende y eso es lo que nosotros queremos que se extienda la buena vibra entonces el elemento también fuego y aire es el incienso y utilizamos veladoras y algo muy práctico y una ofrenda que puede haber frutos y puede haber flores es la parte sencilla lógica y casual para poder mantener en muy buen estado y limpieza a un altar de la santa muerte ¿cuántas imágenes de la santa muerte tienes tú? wow ahorita en tu casa creo que serían es una de dos metros dos metros y una que está afuera del patio igual en el pasillo de tu casa como de unos 70 y llegué a tener llegué a tener desde pequeñas hasta y creo que sin presumir llegué a tener promedio como unas de dos mil quinientas dos mil ochocientas imágenes de distintas características formas y materiales pero también las tuve que ir compartiendo porque ya era ya era ya demasiado ya no había mucho espacio pero las fui compartiendo y las fui obsequiando con gente que ha sido muy cariñosa cariñosa y que me ha recibido con los brazos abiertos y en toda tu experiencia de tantos años que llevas como líder del culto de la de la santa muerte de todos los altares que has conocido alguno que tenga un elemento que te haya causado a ti alguna impresión muy fuerte bueno hay que reconocer algo primeramente quisiera en este momento igual imaginariamente ponerme de pie porque hay que aplaudir de alguna señora que se llama Enriqueta Romero que se encuentra en la calle de Alfarería en la colonia Morelos a un lado del barrio de Tepito donde tuvo la valentía del poder mostrar esta imagen esta imagen y este altar tiene mucha presencia y es uno de los más conocidos en el mundo es uno de los más importantes y de verdad tiene mucha energía dos Tepatepe Hidalgo el que te comentaba y te decía que también tiene mucha fuerza y te provoca mucha sensibilidad espiritual un tercero que también se me hace muy cómodo espiritualmente y que tiene una belleza interna y participación de muchas personas un saludo para nuestra amiga Sol 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 de San José de Iturbide Guanajuato y así sucesivamente pero se me ha encontrado con maravillas de altares en forma y que no son oscuros no se practica la magia no se practica la brujería únicamente se canaliza culto y devoción a la Santa Muerte pero si hay altares de verdad bellísimos existe desde tu perspectiva no desde desde la perspectiva de un líder como eres en este culto existe realmente el destino está escrito el destino sí definitivamente sí se puede modificar ese destino no eso quiere decir que si yo me acerco a la Santa Muerte y la uso a través de alguien que se dedica a eso a través a lo mejor también de un brujo a través de la uso o le pido a ella que le haga daño a cierta persona entonces no hay una modificación en esa línea eso mismo ya estaba escrito que yo iba a pedirle a la Santa Muerte o a través de la Santa Muerte que me ayudara con esta persona a hacerle daño ¿qué pasa con eso? si hay modificaciones a esa línea que está escrita tendrá que ser una consulta muy en forma muy bien analizada porque también lo comenté y lo dije desde un principio caprichos no aquí no se te va a servir como si fuera el menú de un restaurante quiero liquidar a Pedro quiero hacer un lado a Margarita y Rosita y también Leticia serán mis esclavas o serán mis amigas serán mis epis parejas bla 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 el culto de la Santa Muerte no es un menú no es una carta de restaurar para poder escoger un platillo pero puede haber algo señalado que inconscientemente a lo mejor sin utilizar a la magia y sin utilizar a la Santa Muerte ya estaba destinado y ya estaba definitivamente pactado para que tú llegaras a ese lugar a ese sitio de alguna manera como la gente también lo pregunta la suerte no tengo suerte no tengo suerte y no encuentro la suerte pero la suerte es volátil simplemente prepárate para cuando tú llegue para que cuando ella llegue a tu vida y tú sepas adoptarla y puedas tomarla porque hay gente que se acerca a la suerte pero no estamos capacitados para tenerla y tú que has tenido toda una vida explorando conociendo comunicando con la Santa Muerte en algún momento desde incluso tu infancia que me decías que tu abuela en algún momento le tuviste miedo a la Santa Muerte miedo como tal fíjate que de pequeño no después de grande te diría que sí por lo imponente que es porque o sea se merece un respeto absoluto por ser una deidad espiritual tal vez nosotros consideramos o mucha gente piensa que puede tener 1.60 1.70 1.90 de altura pero en la parte espiritual es gigantesca y eso te causa temor eres insignificante para la vida eres insignificante para la muerte está muy satanizado todo este pedo o sea la gente tiene pavor porque hay crímenes que se usan que se hacen perdón a nombre de la Santa Muerte pero ahora entiendo no tiene que ver como está la Santa Muerte eso es responsabilidad responsabilidad de cada quien algunos utilizan depende de la creencia no sé al diablo pero hablabas tú hace rato de un sacerdote que mierda tenía o sea está está muy cabrón es una cuestión muy 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 vamos individual el uso que tú le des la diferencia la diferencia es que en teoría el dios de la cuestión religiosa te va a castigar si haces algo malo correcto la Santa Muerte por lo que entiendo y corrígeme si no es así te da libertad para qué para que tú a través ahora sí de tu mente conectado con la conciencia tomes esas decisiones correcto correcto eso es el proceso se estigma ¿no? la maldad y de verdad la gente pues son profesionales y tienen algo de qué vivir pero pregunto ¿ah? la mafia en Italia ¿a quién le piden? ¿sí? sí sabemos que le piden a la virgen a la virgen de su nombre ay se me olvidó el nombre de la virgen de ella de Italia de las maravillas no de Medugori no no bueno bueno ¿sí? igual el niño divino ¿sí? es una imagen muy bella con mucha esencia es el ser infante que también unió a una familia feliz pero hay gente de Colombia que le pide al niño divino ¿y qué le pide? no lo sé es respetable no nos metamos en problemas respete respetemos ¿la muerte la santa muerte es envidiosa? no es neutra por ello miro en sus manos igual en otro este en otra de sus extremidades posee y lleva una balanza porque debe de haber un equilibrio ¿celosa? mucho menos creo que también puede ser serlo porque si en realidad cuentas la desobediencia es tuya no tengo yo por qué sedarte algo que inclusive no es mío tu vida no es mía tu vida y tu nacimiento y tu crecimiento inclusive hoy el que desaparezcas de la tierra es de un solo Dios no es mía yo hago una función yo hago un trabajo yo soy la muerte yo te recuerdo desde el día que naciste tus primeras lágrimas tus llantos tus crecimientos te conozco internamente sé de ti sé de tus proyectos sé de tus amores sé de tus triunfos pero es el momento que tengamos que viajar juntos entonces no puedo celarte porque tú ya te hiciste por eso te solicito te pido te informo te manifiesto que seas feliz simplemente sean felices Martín ¿cómo se manifiesta la santa muerte? ¿se manifiesta? se manifiesta se ha manifestado repito en fuego aire agua y tierra fuego también se ha representado o se ha manifestado en la flama de una veladora en alguna llamémosle algún en una hoguera cuando se hace alguna limpia sobre todo también un saludo también para nuestros amigos concheros los concheros son los danzantes a todos ellos de verdad tienen una participación muy importante en todas las creencias igual un acercamiento muy real a lo que es la muerte cuando emprenden su danza y el fuego se manifiesta de eso hay algunas danzas de fuego con la muerte y es impresionante entonces puede haber alguna aparición algún rasgo rasgo aparición una manifestación como tal no se pretende tener que ser alguna persona eso justo te iba a preguntar un personaje como el de Tepeyac a la muerte presente presencia como tal he tenido una experiencia fuerte pero también agradable era de una edad muy temprana nos hicieron el favor de invitarnos a un baniario yo iba en el asiento de atrás y me intoxiqué con la gasolina tenía una falla este carro de esta parte del tanque de gasolina y cuando yo estuve perdí el sentido por supuesto y al momento que yo sentí y lo comprobé y vi vi que estaba el intentar de poder abrir los ojos se manifestó y así como se manifestó se fue y abrí los ojos ha sido la única no te voy a decir una aparición ni mucho menos fui al Tepeyac y en el Tepeyac y se dieron una casualidad como de las rosas no, no, no fue una aparición sencilla en segundos se manifestó se vio se desapareció y de ahí dije bueno es que aquí hay algo que marca y por eso inicié repito como te decía por parte de mi abuela que era sacerdotisa las partes espirituales pero esa ha sido la primera y la única manifestación como tal visible que yo he tenido en mi vida las demás repito puede ser en el fuego en la humedad en algunos altares hay humedad en las paredes se llega ahí a dibujar o a semidibujar lo que es un cráneo una guadaña el elemento aire cuando existen las veladoras hay ciertas manifestaciones de la imagen del gran poder que ella tiene ¿la has escuchado? pocas veces ¿cómo habla? es pausiva y demasiado lenta pero muy definida logra encuentra busca cede no avances sencillo no es una gran charla te mentiría y le mentiría al público y a toda la gente que es conocedora también del culto y la gente que no lo es diría Martín bueno ya está hablando de algo que no tiene una realidad son muy suaves muy definidas pero también palabras muy marcadas elemento aire escucha aléjate y no me sucede a cada 15 días ni 20 días ni 30 días no es son muy espontáneas ese tipo de manifestaciones todas estas fotos que luego surgen en internet no de apariciones de la santa muerte tú puedes distinguir cuando esto es falso cuando esto es real se puede o no se puede ni siquiera fotografiar se puede fotografiar y si podemos tener un acercamiento espiritual más sin embargo para que esto sea un hecho como tal y se le pueda dar esa garantía y sea totalmente genuina y auténtica y oficial tienes que pasar por varios procesos o sea una cámara igual de muchas capacidades que se pueda pixelear que no se vaya a pixelear tiene que ser muy clara de hecho hace algunos tiempos yo también fui participé fui asesor editorial de una revista muy conocida y nos pedían ese tipo de pruebas y para que la Secretaría de Gobernación lo diera como tal exige varias pruebas no es tan sencillo o sea tiene que ser muy real tiene que ser muy natural para que ellos también lo puedan autorizar y lo puedan adoptar como algo cierto pero hay tipo de fotografías expresiones fuego aire agua tierra fotografías en las manzanas al momento de su descomposición hay gente que sí la percibe y sí la aprecia en pinturas en varias formas ¿cuál es si se puede responder el mejor la mejor prueba que tú conozcas todo bien todo bien porque estoy tomando conciencia yo dije espérate ya nos están llegando aquí porque empiezo a percibir la manifestación a ver a ver que percibes atención que igual que el deseo de muchas de las gentes que están ahorita en este momento en el canal necesitan saber más de ella misma o sea Martín se explícito y trata de agradecerles la invitación y trata también de decirles que yo soy auténtica que soy pura y que tienes que estar muy mantente mantenerte muy alerto en las preguntas que ellos te hacen porque en ti no puede haber errores porque estoy a un lado cerca de ti ella está aquí en este momento pero es omnipresente claro hay vida y muerte y espiritualmente si tú la atraes con esa fuerza espiritual y ese respeto se puede manifestar se manifiesta se da ¿tú le escuchas ahora? escuché brevemente responde a su madre y son actos de obediencia como yo se los comentaba no se trata de una charla de tomar un una un smartphone un whatsapp no escucha y aprende y escucha y obedece ser sensibles exacto mucha desobediencia si tú se lo transmitas y se lo dices a la gente y al mundo entero que tengamos que obedecer esa conciencia van a ser felices van a enriquecerse van a tener fortunas en sus vidas no arrebaten obedezcan su propio interno antes de que tengan que partir porque algún día nos veremos nos veremos de frente ¿cuál es? ¿cómo se le llama a milagro favor? yo le quisiera llamar o lo yo o lo considero agradecimientos y favores porque los milagros la palabra milagro significa maravillas y el que tiene ese poder de ser maravilloso y dueño de todo es alguien eterno supremo y causa de todo ¿ya le diste like y ya te suscribiste? cuidadito cuidadito que te estoy observando siempre Martín ¿cuál ha sido el favor más grande que tú has sido testigo que haya otorgado la santa muerte? a título personal lo recuerdo lo recuerdo y lo tengo muy presente y bueno hoy por hoy o sea ahora tal vez del destino como bien yo lo estuve yo comentando en estos minutos en ciertos etapas de mi vida perdí un empleo me vi un poco presionado en la situación económica me vi mucho más presionado porque hoy la persona que hoy me acompaña que está aquí nosotros en cabina que es mi querido amigo también Giovanni que es una persona que le tengo mucho aprecio es mi asistente pero hoy también nos acompaña mi hijo Roy Alexis este hombre tuvo problemas de hernia y después problemas respiratorios y fue tanta la presión y tanta la impotencia del Dios no poder contar con una situación económica en ese momento y poder también ayudar por los expertos de la parte de la ciencia por parte de los médicos que fue totalmente desesperante para ello también las condiciones del lugar donde vivíamos había humedad y eso le dañaba al bebé que hoy ya dejó de ser un bebé y es un hombre pero yo supliqué pedí y me quedó tan marcado amigo que cuando yo le pedí a la muerte recibí la respuesta pero también fue algo tan marcado en mi vida porque fue la última o la primera visita creo que fue de Juan Pablo II que apareció por paseo de la reforma y tuve ese contacto con la vida y con la muerte con la vida para que me permitiera poder recibir algo para darle salud a mi hijo y que la muerte me esperara que me permitiera poder tener conservarlo por mucho tiempo que yo tuviese también esas oportunidades verlo crecer y que me lo hiciera sanar y el señor y el joven hoy está aquí a un lado ¿qué tan rápido la santa muerte te otorga un favor? cuando eres transparente y es una necesidad yo he visto resultados ya no en mí hablaba con una chica de Guadalajara en estos días y me comenta que cuando pide las cosas con esa humildad con ese respeto y sobre todo con esa necesidad las respuestas o las manifestaciones de la ayuda se empiezan a dar entre los 15 30, 40 minutos 2 horas 24 horas pero se empieza te empieza a proporcionar con el movimiento de una veladora con el movimiento de una cortina porque recibes la llamada de algún ser querido de alguna persona que tenía mucho tiempo que no tenías comunicación de ella sabías de su de su paradero y empiezan a dar y se empiezan a acomodar las cosas como un rompecabezas pero entiende que también repito y insisto para que tú recibas espera porque aún no es el momento 2 porque estoy pensando en algo mejor para ti y 3 si en realidad lo que tú estás pidiendo en este momento se justifique y cause o pueda causar en mí algo yo tendré que intervenir con el Dios verdadero para que Él te lo entrega y yo abogue por ti en tus necesidades por eso repito hace favores y Dios los milagros no se manda sola hay alguien supremo que también le deslinda ciertas responsabilidades para que ella tenga esa obediencia ¿le puedo ofrendar lo que sea a la santa muerte? si hablamos de cariño si hablamos igual de atención de respeto de humildad por supuesto que sí si tu bolsillo te permite ofrecer algo más también pero pero no hay no hay un diezmo un algo no lo hay tiene que ser mucho de corazón y sobre todo estás tú siendo muy señalizas muy bien la pregunta porque hablas a la santa muerte pero pensemos en este culto o más bien en la devoción de estas imágenes la mayoría de ellas en sus manos tiene el mundo ¿sabes cuántas joyas? ¿cuánto licor? ¿cuánto vino? ¿cuántas riquezas tiene en sus manos? tiene todo lo que quiere es tu actitud eso se le puede ofrecer y se le puede dar con mayor transparencia y de verdad y lo digo con todo respeto y no dándose golpes de pecho en una iglesia y pidiendo perdón por los pecados ayudémonos y repito pidemosle al mundo que no cambie cambiemos nosotros mismos y vamos a comenzar con algunas preguntas del bello público ¿te gusta? no espérate no empieza a emburear no perdóname Martín perdón del bello público fíjate mi querida Circe Lilith mamacita Circe Lilith te pregunta ¿la Santa Muerte es la misma de la edad azteca o son diferentes deidades según los grupos? bueno de acuerdo a la ciencia espiritual es la misma pero por la parte clásica prehispánica es Mictlán Clisíguel y Mictlán Coutry o sea estas son las deidades prehispánicas que en el lugar en ese terreno del Mictlán donde se les daba ese reconocimiento a estas grandes deidades que representaban la muerte y eran los dioses de la muerte se les considera de esa manera pero la muerte como tal repito es una y es auténtica y es creada en una sola vez en una sola exhibición preguntan por aquí Martín me gustan mucho los cráneos y calaveras eso me hace creyente a la santa muerte de manera indirecta de manera indirecta sí porque sabes cuál es tu acercamiento el cráneo representa el o alguno de los chakras ya mayores y aquí es donde se absorbe y donde siempre estuvo tu inteligencia te acercas a la inteligencia entonces inconscientemente tienes acercamiento con la muerte te da capacidad te da inteligencia y sobre todo te da una firmeza para poder continuar en la vida inconscientemente te acercas a la muerte no como devoción pero en la parte de la cultura como tal sí es lo que hablábamos justo hace rato toda la gente que pone sus ofrendas de día de muertos toda la gente entonces indirectamente está siendo bueno no creyente a lo mejor pero está haciéndole una especie de pues referencia tributo reconocimiento referencia como tal que si Amazon vamos a ponernos serios con la pregunta de que si Amazon tengo una pregunta para el señor que opina sobre las personas que visten a las figuras de la santa muerte sé que es parecido a lo que hacen con las figuras del niño Dios pero sería una cuestión de respeto bien las vestimentas es un agradecimiento sobre todo también los colores por ese favor que se haya se haya recibido y de una manera repito de humildad algunas gentes con humildad y con mucho cariño le agradecen con ese tipo de vestimentas regresamos a considerar un poco las famisiones los tradicionales la vestimenta de la catrina a muchas imágenes de la santa muerte se le visten como la catrina y gentes que sobre todo y en el lado masculino y femenino visten las imágenes de la santa muerte de color blanco porque solicitan boda o simplemente y sencillamente ya tuvieron una presentación de votos ante el acuerdo a su creencia y igual al culto y la opción de la santa muerte y hacen nupcias matrimoniales para poder llevar una vida plena y placentera oye hay bodas hay bodas en algún tipo hay una ceremonia más bien yo le llamo acercamiento y presentación de votos ante una imagen y como es tan tradicional más sin embargo aquí no hay una ecorestía no hay un cáliz como tal pero si utilizamos los cuatro elementos fuego aire agua y tierra un poco de semilla que exista la prosperidad de la pareja algo de bálsamo para que haya frescura para que haya también limpieza en su vida como pareja como esta unión de presentación de vidas y utilizamos esos elementos incienso y algo que es bien importante dos puños de arena uno de mar uno de río y ellos mismos al momento de presentarlos ante la edad se van a poder curar y darse amor por siempre y cuando se unen estos granos imposible de poderlos separar va a ser muy difícil poder distinguir cuáles son del río cuáles son del mar y poder hacer esa separación por eso también algo importante la palabra amor oye y si fuera con sangre eso se puede ya no está dentro de la práctica del culto y la devoción ok perdón me decías entonces está bien pero está bien tu pregunta pero igual algo que siempre he sido muy repetitivo en este concepto y en esta palabra todos la pronunciamos y todos en cierto momento lo gozamos lo sentimos lo transmitimos amor cuatro letras dos sílabas a m o r la letra a porque es el inicio la primera letra en todos los alfabetos donde comienza este alfabeto y se le da seguimiento a los demás pero en este sentimiento es el inicio de poder conocer a alguna persona si hablarse a los ojos la primera invitación es el inicio de un sentimiento como tal pero la palabra restante o la sílaba restante igual de esta palabra mor en latín significa mortis mortalidad que curioso todos nos deseamos amor todos hablamos del amor y estamos pronunciando ese amor para poderse dar hasta la muerte y después de la muerte entonces las vestimentas también tienen un significado y sobre todo son agradecimientos por algo que se ha recibido se usa agua fuego tierra y aire se podría usar algún otro modo evitando los cuatro elementos o sea para 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 poder tener contacto con ella claro fácil el quinto un esotérico místico brujo cualquier tipo de este tipo de personas te van a hablar de esos cuatro elementos fuego aire agua y tierra pero falta el más importante espíritu si no hay espíritu no hay comunión y si no hay comunión no va a haber el resto de los demás elementos como tales para poderlos utilizar ser práctico mi elemento mi conciencia mi integridad mi fuerza mi honestidad y mi esencia y presencia a alguien fuerte y alguien que puede considerarnos en cualquiera de una de nuestras necesidades si no tengo espacio para hacerle un altar y no hay un lugar cerca ¿cómo puedo adorarla? el mejor altar está en tu corazón en tu mente o sea no es forzoso que yo tenga mi imagen de la santa muerte no agradecele puede ser generosa ayuda a los demás con un pequeño donativo en nombre igual de un dios en nombre de ella ejerzo la práctica de poder dar un donativo de extender la mano a una persona que en realidad no necesite en nombre de ella y bueno eso es mucho más claro que cualquier otra otra presentación Ceci Boni nos pregunta oye Martín ¿cuál es tu hobby favorito? ¿qué rutina es tu favorita del día que te gusta hacer el diario? y yo quisiera agregarle a esto ¿tú te dedicas 24-7 al culto a la santa muerte? por fortuna con respeto para todos los escuchas y para todos los creyentes de esta misma y muchos amigos que tengo en común mi hobby es algo tan natural algo que me apasiona y si podré yo calificarlo que son los 365 días del año las 24 horas a este culto a esta devoción y a escucharles a ellos a estos devotos de muchos de sus éxitos hay éxitos hay triunfos pero también algunas de sus necesidades si tengo la práctica obviamente la facilidad de tener este este sitio ¿sí? este vivo con mi hijo ¿sí? tengo una hija afortunadamente tengo también una nieta tengo una pareja pero de verdad mi pasión y mi hobby sé lo que hago me apasiona me motiva me hace sentir cómodo y sobre todo procuro tener humildad en mis comentarios y darles un servicio y una plática y un buen saludo a toda la gente obviamente tengo mi estilo de vida ¿no? o sea tengo una perrita y es mi mascota hago una vida normal voy al mercado regreso salimos hago compras como una vida como cualquier otra pero mi hobby básicamente sí se puede llamar que son las ciencias ocultas las partes espirituales místicas y esotéricas es mi forma de ser y es mi estilo de vida ¿cómo se comunica él como líder del culto y devoción con la santa muerte y que sepa que está siendo el correcto líder para la cultura de ella? sencillo la gente la gente te responde así de fácil y es creo que resolví contesté con mucha rapidez porque la gente sabe el lugar y el sitio donde estamos cómo estamos y cómo nos realizamos y quién puede ser la persona correcta para poder hacer esa oración la gente lo goza no se necesita ser tan sensible para poder ver en los ojos de las personas el gran poder que tiene de capacidad de hacer una oración ¿cómo saberlo? la gente te lo responde la gente te lo contesta eso de cómo le hablas tú a la santa muerte ¿te refieres a la interpretación de sus sensaciones que tienes con su entorno para entender el mensaje que te manda ella? claro y la oración por supuesto y lo que también te dice la gente el gesto que tiene el devoto de la santa muerte que es muy agradecido de verdad permíteme poder decir en tu programa que hagamos un lado la parte de la delincuencia insisto hay mujeres de de hogar trabajadoras amas de casa ya el culto de la santa muerte ya es algo global y sigue creciendo como la misma espuma del mar entonces es la gente a la cual ella misma no se engaña y las reacciones y los aplausos oraciones agradecimientos que le dan a la imagen es porque ellos ya han recibido un favor el escuchar yo ello y hoy transmitirlo en tus micrófonos y en tu programa creo que es un menjaje y es un canal transparente de comunicación y espiritual para poder resolverle y contestarle esta pregunta a nuestra amiga la gente te lo transmite y la gente te busca Esme nos pregunta ¿cómo se hacen las promesas a la santa muerte y cómo se cumplen? ¿es algo personal también un poco eso o no? o sea hay una rutina o un procedimiento yo diría que resolver contestando esta pregunta es la firmeza hacer un lado insistimos el miedo el temor y ser totalmente transparente en sí mismo y demostrar integridad personal espiritual y ser a toda prueba un buen ser humano para saber y estar consciente que es lo que se va a pedir porque no es repito no es un juego no es un capricho mi querido Martín dice ¿cuál sería un pecado mortal en el culto y devoción a la santa muerte y cuál sería su acto de constricción si existe como un pecado mortal dentro del culto de la devoción a la santa muerte yo no podría yo calificarlo de esa manera Marillo dirá algo reprobable en tu actitud contigo mismo y con los demás y tu castigo existe también la ley del boomerang lo que arrojes al destino el destino te lo regresará Francisco capitalista capitalista la parca es igual a la santa muerte es que en algunos álbumes de metal supongo que de la música la ponen en las portadas con la hoz lo que pasa que para eso también son las culturas europeas y ahí se le llama de una manera distinta la muerte la parca pero si nos vamos un poco más a apreciarla y lo vemos muchos de nosotros a los fines de año en toda la mayoría de los televisores o de estas empresas de televisión para poder despedir un año viejo ¿sí? ¿de qué manera es? un señor ¿sí? con una guadaña y de barba larga y blanca y para poder recibir al año nuevo es un bebé entonces el representar a la muerte de otra manera de esta manera mitológica o griega es Cronos y Cronos tiene esta guadaña y no está calavérica entonces es también la cultura regreso a lo mismo la muerte como culto y devoción es mexicana es auténtica pero como cultura de muerte hay muchas expresiones de ella misma en Egipto en Japón repito con el señor Cronos que se despide un año viejo pero hay justo te voy a preguntar ¿hay culto a la santa muerte como tal en otro lado fuera de México? porque me parece que es algo muy o sea muy arraigado aquí en México ¿no? pero me imagino que también ya ha trascendido ya demasiado mira yo siendo totalmente sensato de verdad lo más posible transparente con ustedes yo he recibido llamadas de Uruguay Paraguay Argentina Argentina lo conocen como Santa Muerte hacen un pequeño cambio por el lado este masculino pero España España también hay Egipto yo he recibido personas de República Checa he hablado con gente del Capón he hablado he tenido llamadas vía telefónica del África el África está interesado en el culto y la devoción a la santa muerte entonces esto ya es de verdad es creo yo imposible de poder detener yo no soy adorador pero últimamente he tenido sueños recurrentes con la imagen de la santa muerte y en momentos del día la sensación de la presencia no le temo pero me gustaría saber si esto tiene algún significado en particular nos pregunta primeramente los sueños los sueños son interpretaciones de un pasado de un presente y de un futuro de lo que sucedió de lo que sucede y de lo que puede suceder probablemente igual dentro sería cosa de consultarle pero bueno una respuesta de acuerdo a su pregunta y con todo gusto el poder responderle a este nuestro amigo es recordar su pasado algún ser querido hoy sigue siendo parte importante para él o él para esta persona que también desapareció repito de que algo que haya vivido hay personas que también te lo corroboran y te lo confirman que sienten al momento de que ellos descansan y su materia está en postura de descanso en sus camas y sienten como se sumerge como se hunde el colchón y al abrir los ojos lo ven en la cabeza perdón en la cabeza o a los pies de la cama aquí hay una historia que también creo que muchos de nosotros hemos visto porque también se habla del libro de la muerte la agenda de la muerte conforme como ella tiene que hacer su trabajo pero algo que es muy tradicional y para podernos dar una idea y que creo que la vamos a poder ver por muchos días en estos meses o en este mes de octubre y de noviembre es el famoso y tan conocido Macario obra célebre de Ignacio López Tarso se habla del fuego del inicio de tu luz y que en ese momento esta luz tendrá que apagarse o extinguirse entonces ahí puede tener también darle un poco su respuesta a él que algo le puede hacer vibrar un recuerdo de alguna persona en esos momentos también tiene la necesidad de tener un acercamiento a alguien o simplemente darle muerte a tu pasado a lo que te dañó a lo que te lastimó a lo que hoy ya no te lleva por un buen camino dale sepultura entiérralo exacto puede ser un cierre un cierre de ciclo exacto no forzosamente quiere decir que si cierta persona vea la santa muerte en los pies de su cama como tú lo decías no quiere decir que se va a morir esa persona o alguien exacto puede ser el cierre de un ciclo inclusive soñar con la muerte en muchos de los casos no es precisamente la pérdida de un ser querido es terminar un ciclo ah mira nos dice la persona que soñó con la santa muerte que estas manifestaciones iniciaron eh inició cuando se cumplieron 10 años de la muerte de mi abuelo claro ejemplo de hecho también hay algo ya muy común en el culto de la adopción de la santa muerte porque hay gente que cuando las adquiere la bautizan o les dan el nombre de ese ser querido que ya falleció entonces la muerte es mensajera de algo no siempre tiene que darnos siempre esa mala noticia si quiero elevar mi nivel espiritual puedo pedir ayuda a la santa muerte se liga un poquito con una pregunta que tuve hace rato que me la había saltado que si si se pierde algún ser querido la santa me puedo refugiar o me puedo acercar a la santa muerte para llevar todo ese proceso ¿no? para que ella me ayude o no claro yo te lo puedo también resumir en tanatología y si no recordemos que nuestra conciencia nuestra capacidad tenemos dos hemisferios uno que es el que percibe el que guarda el que conserva y la otra parte del hemisferio de tu mente y de tu cerebro es el que te hace práctico que tengas movilidad entonces ¿por qué no reconocerla como tal? permíteme y gracias porque algo que también es cierto y espero no equivocarme y el público y tú lo puedan no adoptar pero si escucharlo hay gente que y yo lo he visto en sanatorios le piden a Dios e inclusive le piden a la muerte para que su familiar ya no tenga problemas de salud porque está dañado porque está maltratado y no lo quieren ver sufrir entonces ahí sí tenemos cierto interés ¿no? entre lo que es Dios y hay cierto interés también en que nos ayude la muerte porque yo no quiero ver y ver totalmente finalizado mi ser querido con dolores al contrario un alivio y si el alivio es que Dios tú mandes a la muerte está en tus órdenes y señora usted cumpla y que tenga un encuentro espiritual de otra vida maravillosa Martín ha sido un verdadero gasaje teniente esta noche aquí en el pinche infierno te dio permiso a la santa muerte de traje al infierno ¿verdad? este y te agradezco en verdad por compartir este conocimiento a mí me bueno cada quien tiene tiene creencias y eso pero yo aprecio muchísimo aprecio muchísimo la apertura de todas las personas que son líderes de creencias de religiones de cultos de todo tipo de creencias yo aprecio la apertura al diálogo me parece que no se tendría que estar peleado ¿no? si tú crees en Dios en el diablo en la muerte no al contrario tenemos que conocer todas estas todas estas cuestiones estas pues alternativas para poder decir entonces ahora sí sabes que no le entro ahora aquí sabes que sí le entro aquí me siento cómodo aquí no me siento cómodo pero ¿cómo? ¿cómo se trasciende? ¿cómo se crea una conciencia conociendo? correcto el diálogo es importante le afirmo agradezco y a través de tu programa a toda la gente que pues me permite tener contacto con ellos amigos sacerdotes repito católicos amigos de otras comuniones mazones gente de muchos lugares del estado de los estados de la república de nuestro país gente del extranjero pero la comunicación es básica y ahí vamos a tener mucho y comprender muchas cosas que en ellas mismos vamos a encontrar respuestas para poder modificar para ser mejores y ser ejemplos de verdad de humanidad y de ser seres universales el aprender a vivir te enseñará el aprender a morir cubre y satisface todas tus necesidades que esas necesidades sean espirituales que sean un sello también de amor y de comprensión con tus seres queridos con la gente que amas con la gente que está muy cercana de ti porque en algún lugar y en un sitio que está destinado para cada uno de ustedes y también para su servidor será el encuentro definitivo para poder vivir una vida eterna modifiquemos cambiemos y seamos mejores la muerte no es tropezaros en un paredón simplemente y sencillamente es visualizar algo extraordinario algo divino en otra etapa y en otro tiempo y oro y oro y miel en sus vidas para todos ustedes martín te agradezco enormemente agradecido gracias un honor un honor tener al máximo líder del culto y la devoción ya me lo aprendí ya me lo aprendí te hago apuntador no te creas asma del culto y la devoción a la santa muerte martincito mándales una mentana no no es cierto pero despídete de aquí del bello público no martín pues bien ahora si nos despedimos gracias por el espacio por su tiempo y aprendamos a ser felices la vida es un compromiso pero la muerte es un reencuentro con nosotros mismos bendiciones un abrazo y consideren su servidor y su amigo bendiciones y hasta la próxima teatro de terror gracias